Entre este jugador de Bungo, este jugador de Bungo contra Zatoshi El jugador de Bungo contra Zatoshi ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Está un minuto! ¡No puede volver! ¡No puede volver a la revolución! ¡Venga a ver! ¡Los vemos! ¡Y le va a ser pensado! ¡De ese! ¡Y le va a ser pensado! ¡De ese! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas gracias! Se la leyó, se la leyó, amigo. ¡Uy, Sato! ¡Qué buena, Sato! ¡Qué buena, Sato! ¡Qué buena, Sato! ¡Qué buena, Sato! Este sí está en sentido esta noche. Sí. Se ha mandado una carrera de la búrbuce. Increíble, amigo. Tendremos que hablar más fuerte y relatar la última pelea entre Limpel y Sato Chisola. Sí, esto está bastante peleado. Sato ha cambiado a Fox ya le fue muy bien en la segunda batalla y eso nos fue como muy bonito. ¡Oh, amigo, amigo! ¡Baila al final! ¡Baila al final! ¡Baila al final! 1, 2, 1, 1. ¡ 2, 1, un gehtazo! ¡Guau! ¡Uhh! A ver, y buscando el dispara Por ganas Por ganas Por ganas La dispara por ganas ¡Uhh! Es que Tiene que pegar para que sea ... ... ... ... ... ... ... ¡Uhh! ¡Muchas mas! ... Zapota ... ... Y si acá tenemos que ir a una ejemplo de un cazazo y el cazazo es muy lento y el cazazo está quemando para el concepto Esto es muy lento Ooooooooooh domeo que no es nada y esta luego tenemos que ir a reír y la otra Ohhhh Ooooooohí ya! Y por parte el UNPEL! En esta semanaрод puede que le devio una patata para... Una pena la patata de danarte en el culpito Seide que hagas一下 nada de chi ¡Por qué estaba contad Nadal! Lleve una cara muy Spinch Diste un cartamón no se debe quitarme ¡WETA! ¡Que lindo ¡Que ver! ¡Que ver! ¡Andro! La TGO se about, ya esta capaz de... ¡No voy a ganar! ¡Uhhhhhh! ¡Uhhhh! Era muy segura ¡Uhhh! Eso tiene una gran espectata que sabe que para todos reyes, para eso, no hay que quitar a nadie, nada, es una chiquita. ¡Uy! 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 . . . . Ahora los enemigos Làmco suminimiga un poco para su cara En el nino ni el enemigo Para negle y darLE con cualquier cosa UUUUUU ¡Que te quede la mierda! ¡No! ¡Que me vale! ¡Que me queda la mierda! ¡OH! ¡Me va bien! OOOiz ¡Que me wendi! ¡Urg! ¡Urg! 1 no 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 me voy no por parte de la sonora ahora bien todos por parte de de hiper o o o o o o